La Iglesia del Pogüe de San Vicente acogió la entronización de una reliquia del Santo Valenciano donada por su capítulo de Caballeros Jurados. La que fue la Casa Natalicia del Santo recibió un fragmento óseo de aproximadamente dos centímetros procedente de la ciudad de Vans, donde murió y recibió sepultura el patrón de la Comunidad Valenciana. Una reliquia que hasta ahora ha sido conservada en un ostensorio en la sede del capítulo de Caballeros Jurados que la recibió hace dos años de manos de un sacerdote valenciano. Tras la entrega, los asistentes pudieron besar la reliquia que fue ubicada en la Capilla del Nacimiento en su relicario de orfebrería dentro de una urna de estilo neogótico en el retablo de madera que preside el altar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!